Saludos a los compañeros, compañeras, a los invitados, hemos conversado con el senador Pinto que intervendrá ahora en nuestra calidad de coordinador de ponentes, somos 10 los ponentes de esta reforma constitucional y por eso esta audiencia pública que en buena hora ha citado nuestro compañero Rodrigo Lara ha sido de gran utilidad para alimentar la opinión y orientar ojalá la decisión de todos los ponentes. Decía ahora el profesor Upimi que no es fácil para los congresistas tomar decisiones contra la opinión pública mayoritaria. Ha llamado la atención el presidente Santiago Valencia con toda razón de que no es este el espacio para el debate, lo haremos el día que corresponda. El país conoce mi posición contraria a esta medida, otros compañeros tienen la suya, pero sí llama la atención lo siguiente, el papel de los congresistas, no solo nuestro, sino en cualquier democracia, tiene esta paradoja. Por un lado, el congresista puede sentir que es representante del pueblo y lo es y por tanto tiene que votar como el pueblo se lo indica. La inmensa mayoría de las veces es el triunfo de la emoción sobre la razón. O el congresista puede asumirse como el líder de sus electores y el líder de una sociedad y entonces en ese debate cualifica su opinión y su decisión a través del sedazo de los argumentos, a través del filtro de la racionalidad y en esos escenarios prima la razón sobre la emoción. Pero si así no se hiciera, pues la democracia representativa desaparecería. Tendríamos que apostarle todos a una democracia plebiscitaria de manera que sean las emociones, las que toman las decisiones sin necesidad del filtro de la razón. De manera que los argumentos de los invitados han sido muy útiles y por eso la invitación a los compañeros ponentes, después de esto que ha sido por supuesto un argumento casi que unánime de la Academia, es que como nos corresponde por la ley, seguramente cada compañero habrá tomado nota de la audiencia porque debe incorporarse la opinión de los participantes en las exposiciones de motivos de las ponencias y además seguramente tendrán observaciones sobre el articulado que acaba de llegar. Apenas hoy es el primer día en que llega, en los 15 días del tránsito de Cámara. Observaciones tanto para la exposición de motivos como observaciones sobre el articulado mismo, de suerte que hemos conversado con el senador Pinto, él lo dirá ahora mejor que yo, para que sus señorías, los ponentes, las ponentes pudieran mañana hacernos llegar sus observaciones para que una vez que recopilemos las 10 observaciones o opiniones o posiciones de los ponentes, hiciésemos el miércoles una reunión de ponentes a través de esta plataforma Zoom para poder intentar ojalá una decisión común o de lo contrario pues radicar el número de ponencias que correspondan según el criterio de los colegas con profundo respeto por la opinión de todos. De manera que ojalá mañana nos hagan llegar esas opiniones, mi correo electrónico y el senador Pinto ofrecerá el suyo, es roybarreras.com, la mayoría de los compañeros y las mujeres lo tienen y nos pueden hacer llegar al mío o al del senador Pinto las observaciones que consideren pertinentes y al señor secretario que es tan acucioso, seguramente también nos podrá hacer llegar las intervenciones por escrito que los profesores y académicos hoy han ofrecido. No sobra decirles que aunque sé que todos son penalistas, criminólogos y académicos muy ocupados, ojalá nos acompañaran el día que corresponda al debate de fondo, porque allí entonces vamos a poder compartir opiniones y... Un minuto más doctor Roy para que pueda terminar, por favor. Sonido al doctor Roy. Gracias presidente. Van ustedes poder observar el efecto de sus... van ustedes poder observar el efecto de sus opiniones sobre la legislación para que se vea y se sienta y se perciba que ha valido la pena que la academia hoy ilumine las decisiones del Congreso que afecta en favor o en contra los derechos de todos los ciudadanos, los derechos y libertades de esta sociedad, pero también los derechos y las posibilidades de los niños en Colombia si la solución que le ofrecemos es una solución falsa y no una solución de fondo. Gracias presidente y el senador Pinto complementará mejor que yo esta sugerencia a los compañeros ponentes. Gracias.